Tengo los diamantes, tengo catorce diamantes, no sé si me sucesito decirlo. Eh, no, necesito lápiz azul que tengo dos nada más. La batería me hace, me la debe ser, me la debe ser. Ah, sí. Cierto, cierto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué hago el juego? No, estos cofres están vacíos. Dije que los abritas. Ah, bueno. Eh, aquí. Bloque de diamantes. Permisión de los aletrópoles. Ah, mira, ¿qué puedo elegir? ¿Qué, en la mesita de crafteo? No. ¿No sabía? Mesita de crafteo. Hacha de diamante, agua. Esto por aquí, esto por aquí. Listo, soy indestructible. Ya, valiste, verga. Mierda. Esto por aquí. Ya, ahora, si ella me quiere, dale los más. Así, ¿no? Bien, puto. Espera, espera, espera. Espera tantito. No me olvides. Listo. Ahora sí, intenta me dar en la madre, güey. Ahora es indestructible, pues, ¿cómo no? ¿Por qué? No, no, es que ya no sé, güey. Mátale. Ten, güey. Ten muchas cosas. Te las dejo en el cofre de aquí, güey. ¿Por qué? De un golpe te maté. Órale, es noche afuera. Tienes una espada de iron, ¿no? Encantada. Sí. Ah, ya vale. Presta pa' la orquesta, ¿qué? Y mira, como soy buena gente, te voy a dar una espadita de diamante, un arco encantado, tantita comida, flechas. No, esto no. Te voy a dar esto. ¿Qué más te puedo dar? Un poquito de manzana, así ya. Otra vez me morí. Te volviste a morir, güey. Es que siempre me caigo. Vete hacia la entrada donde yo estoy, güey. Mientras voy, este, a... A tapear estas entradas para que dejemos de caernos. Otra vez. Pendejo. Es que... Te saliste... Te caíste por afuera. Sí, ya por afuera. O sea, apareces y te caes luego, luego. Sí. No, güey, ahí vienes. No, sí, bájate por ahí. No seas, güey. ¿Ves? Reaparece, güey. Si es pendejo. A ver, güey, agarra ahí. Y aunque me intentes matar con esa maceta, hasta ahora me mato, güey. Ay, sí, me estás desarmado, no puedes. Vete, vete, no me mates. Pues, me mato, obviamente me vas a matar. Yo soy novato aquí, güey. Aunque estés así de chetado. ¿La espada de encantada? Sí. Ah, no seas pendejo, por ejemplo. Vete a mí. Espera. Espérate, güey. Déjame agarrar algunas cositas de aquí. Pero, ni madre, déjate. ¿Te doy un putas? Espérate, pendejo. Que tú con lo que traes y me andas matando, dios, madras. Tu espada también. Ah, pues con razón no te mato. Vas, güey. Con... Una, dos, tres, pvp. Lol. Ah, mierda. Ah, ¿qué es esto? No. Ah, pero, pinche. Sus corazones me quedan. ¿Ves? Hasta así te mato. Porque yo no le sé a esto, man. Sí, güey. Para que puedas intentarme matar, güey. Mierda. No, no, espérate, güey. Espérate, güey. Mierda. Mierda, aguanta, aguanta. Pidíame la guía otra vez. Sí, yo también. No, tú no. Sí, me había quedado la guía. Ya, ya me la guía. Ahora sí. Dame un putazo. A ver si. Ya, ya estás bien. No, ya se la guía. Otra vez. ¿Otra vez? Puta vida, ¿no? ¿Le subo la dificultad? Ay, no, manches. Si es fácil, me matas en... No tiene nada que ver eso. Me vas a mader. Con el ataque de nosotros no tiene que ver eso, güey. Sino que nos baja la puta comida más rápido. Ah, ¿y otra vez? Ah, sí. Ah, sí. Quieren morirse, güey, morro. Ah, sí, ah, sí. Huevos. Ay, güey, te guía me la guía otra vez. Sí, se te nota. Te tuve que dar dos madres. Y no. Ahí están tus cosas para que no me digas que... Quién sabe qué, güey. Pobre de ti, güey. Cómo te mato. Y aquí hay más mesas de crafteo. Y mira, para que veas que soy buena gente. La mejor que existe. Te voy a dar armadura. Toma botas de diamante. Un casquito. Ya perdí todo. Ahí está lo demás, güey. En la esquina de ese cofre. Ay, mierda. Y creo que es todo el diamante que tengo. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿El diamante? Todo lo de diamante que tenía te lo crafteé en armadura, güey. Para que veas que soy buena gente. Si tú tienes más, hazte pantalón y pechera. Dame un putazo. Ah, mira. Aquí hay pantalones. Ah, pues aquí está todo lo que te di. Dame un putazo. Espérate, güey. ¿Dónde andas, güey? Atrás de ti. Aquí. ¿Ves que me muevo? Sí. Ya, ya, ya. Ah, pues ahí estás, güey. Ten pantalones. Espérate, pendejón. No, no te voy a atacar. Ah. Ten pantalones atrás de ti. Espera. ¿Y qué más te falta? Pechera, ¿verdad? Aguas, güey. ¿Por qué estas madres desaparecen rápido, eh? Aquí tengo manzanas. ¿Qué más voy a necesitar? Esto por aquí. ¡Uy! ¡No mami! Es neta, güey. Minches pastas más chetadas que de un putazo te mata. Espera, espera. Afilado, cuatro. Vete a la birra. Eh, ponte la armadura. A ver, espérame. Sí, porque no quiero verme así muy... Muy abusivo. No, güey. Toda la de diamante que te di. Ah. Para que andemos iguales. Petro de oro. Y es más. Petro de diamante, espera. Es más, es más. Tengo... Tengo aquí... Ahora sí vamos a darnos... Espérate, güey. Espérate, espérate. Eh, te va a convenir este sitio, esperas, güey. Esto por aquí, esto aquí. Y voy a ser buena gente. Esto por aquí. Ten, güey. ¿Qué? ¿Qué? Espada de diamante encantada, güey. Ahí enfrente de ti. Eh, agarra tus otras cosas. Oye, eh... Ponte los pantalones. Ya. No, güey. No los tienes puestos. Ah, no, no. Ahí está. Ahí está, güey. Eh... Espera, espera. ¿Ya o no? Todavía. Púrate. ¿Eh? Cuando tú digas, güey. Déjame, preparo. Afilado. Esta espada tiene empuje, güey. Me conviene más esta. No, vale, güey. ¿Se te lagué otra vez? Sí, ya. Ya, güey. No, otra vez. Dame otro putazo. Eh, te voy a hacer con un arco, güey, para... Un puñetazo con el arco. Otro. ¿Otro? Sí. ¿Con ese? No, manches, pinche, panchana. Espérate. ¿Quieres más? Sí, dame más. Ya, ya, ya. ¿Cuánta vida tienes, güey? Date tres perazones y medio. Pues vente, güey. Es que no sé, uno ataca. Ahí está. Ya. Ahí está, güey. No. Espérate. Es que no... Hijo de la chingada. Pues empieza a correr porque yo sí tengo tiro, güey, eh. Espérate. Con el arco aquí en Minecraft. Ah, no se me hagan. Hijo de tu pinche m... No mames, no mames. Ja, ja. Y... ¿Y qué? ¿Qué rompimos? Eh... Rompiste una lámpara de Glowstone y casi me caigo, hijo de la chingada. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿Dónde andas, güey? Andas allá arriba, hijo de la chingada. Ahora sí, ¿quién es el rey del PVP? Ja, 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 ja. Ay, pendejo. Esta es alimaña podrida. No, ni andas, güey. Espera. No, estoy abajo. Ya me bajé. Ya me bajé. Ah. No mames, que apareciste todavía full diamante. Espera, espera, espera. Güey, ¿cómo es que respawniaste full diamante? Sí, no sé si también me pregunto eso. Ah, es que como caí. Ajá. Pues con razón, güey. Ya no me la quiero buscar de una vez. Ahora sí intenta salir de aquí, güey. Ja, 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 ja. Bien puto. Acompáñenme en el programa. Paz, güey, la última. Quiero seguirte trolleando. Espera. Es tan divertido tirarte, güey. No, 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 no te voy a asistir. Pendejo. No, mami, yo tirándote. A ver, güey. Vamos a poner piedra para que ya no pueda trollearte, ¿va? Mi madres. ¿Quieres que te siga tirando, güey? Ah, ok. Muere, puto. Ah, no se va a caer, no, no. Ahora aguántese. Ahora voy yo. Vas, güey. Espérate. Ahí está. Espérate, espérate, espérate. Tú me dices cuándo, güey. Aguanta. No, esto no es. Mierda, y no tengo TNT. Ahora sí. ¿Ya? Ya. Ah, huevos, hijo de tu pinche. No mames, espérate, güey. ¿Qué pedo? No podía golpearte. Listo, pero ya pude. Ya vale, güey. De un... De un gol. Ah, ya. Venga, gente, cómeme. Ah, güey. Baja, güey. Ahí están tus chingaderas. Guarda este servidor, ¿no? Quiero seguirme dando en la madre. El servidor se quedó aguardado, güey. El mapa. Pues a comeme, ¿no? Pues vámonos, güey. Pero bueno, gente, esto básicamente ha sido todo el gameplay de este día. Y ya sabéis que, bueno, gente, like, comenta, suscríbete si aún no lo has hecho. Y nos vemos hasta un siguiente gameplay, chicos. Hiper épico trolleando a este güey. ¿Por qué? Porque este güey va a estar recurrentemente en el canal. Así que, esto sí es todo y hasta la siguiente. ¿Alguien te va a decir? Ah, güey, güey, se ve bien merguero cuando lo bloqueo, güey. Gracias. 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 Gracias.